Debo correr Mi camino hasta el fin No vivo yo, ahora Cristo vive en mí Solo mi fe me pudo sostener Y aquel dolor de mí desapareció Fue esa fe que tengo en Jesús Me dio la fuerza para mantenerme en pie Mi esperanza de ser más que vencedor Me hace vivir luchando hasta el fin Hasta el fin, luchando hasta el fin Luchando hasta el fin Debo correr aunque no me pueda ni parar Debo luchar aunque no me pueda levantar Debo seguir mi camino hasta el fin No vivo yo, ahora Cristo vive en mí Solo mi fe me pudo sostener Ya que el dolor de mí desapareció Fue esa fe que tengo en Jesús Me dio la fuerza para mantenerme en pie Mi esperanza de ser más que vencedor Me hace vivir luchando hasta el fin Hasta el fin Luchando hasta el fin Hasta el fin, luchando hasta el fin Solo mi fe me pudo sostener Ya que el dolor de mí desapareció Ya que el dolor de mí desapareció Fue esa fe que tengo en Jesús Me dio la fuerza para mantenerme en pie Mi esperanza de ser más que vencedor Me hace vivir luchando hasta el fin Hasta el fin, 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 luchando hasta el fin